Muy buenas noches, bienvenido a esta edición de Nuevos Cambios, hoy abordando diversos temas y también un par de entrevistas que esperamos sean de su agrado. La primera de ellas sobre este libro que ha llamado mucho la atención en los últimos días, escrito por la periodista e investigadora Anabel Hernández, Emma y las otras señoras del narco. Un libro que proviene de entrevistas, de testimonios reales y que es producto claro del trabajo de esta prestigiada editorialista, pero también sobre todo investigadora del tema o del fenómeno del narco. Platicamos con ella y tenemos una entrevista bastante amplia, diferente a las que seguramente usted ha visto en los recientes días a lo largo de la semana porque ha sido un tema en todos lados. También tendremos una entrevista sobre otro título que habla sobre Checo Pérez, su historia, algo muy distinto, algo más fresco en donde podamos abordar el tema de sus orígenes a través del testimonio de dos periodistas que prepararon un libro muy interesante sobre la carrera de este emergente campeón de Fórmula 1 que ha ocupado varios podios y que es la esperanza también de México en el automovilismo, algo complicado a nivel internacional. Pero vamos a comenzar con un tema que ha sido también fuerte a lo largo de la semana, el tema de los prediales. ¿Qué ha pasado en los últimos días y qué es lo último en torno a esto que ha provocado la molestia de la gente? Subir los prediales en los municipios a pesar de que vivimos tiempos tan complicados. Aquí la nota y bienvenido. A unas semanas de que concluye el año, el golpe al bolsillo ciudadano está por confirmarse en el Congreso local. Pese a los reclamos y la polémica generada, los diputados aprobaron en comisiones los incrementos en valores catastrales de varios municipios, entre ellos, Guadalupe, que podrá cobrar hasta un 49% más, en San Nicolás un 7% en casa habitación y 12% en negocios, Apodaca de un 30 al 40% en seis predios comerciales, Santa Catarina 30% casa habitación y 45% en negocios, Pesquería 40%, Santiago 30% pero solo para predios rústicos y en el Carmen que no se especificó. Principalmente con la intención de que esas personas que a lo mejor, no sé, pudieran tener un predial actualmente de 500 pesos, de 700 o así, y normalmente no cumplen con esta participación, pues ahora van a tener unas tarifas fijas de 250, de 309, con costos muy bajos con la finalidad de que sean más los contribuyentes que cumplen. No obstante, las sospechas de que estos avales se dan con tintes partidistas y no técnicos se incrementan. Las comisiones de Hacienda Municipal rechazaron o dejaron pendiente la aprobación del alza en municipios cuyos alcaldes tienen poca o nula representatividad en el poder legislativo, a diferencia de aquellos afines a las mayorías conformadas por el PAN y el PRI. Así, a los municipios de Escobedo, cuyo alcalde Andrés Míjes pertenece a Morena, San Pedro, cuyo alcalde Miguel Treviño es independiente, y Monterrey, cuyo alcalde Luis Donaldo Colosio es de Movimiento Ciudadano, les fueron negadas sus solicitudes de actualizaciones catastrales, o bien, las dejaron en stand-by para los próximos días. Propongo a los presentes que los expedientes 14.629 y 14.641 no sean votados en este momento a fin de continuar con el análisis, y por ello dejaremos la comisión en carácter permanente, continuando con los siguientes dictámenes. San Pedro y Escobedo reclamaron la negativa de los legisladores y anticiparon que negociarían para salvar la guillotina. Miguel Treviño busca un incremento del 25% y Andrés Míjes del 30%. Las últimas cuatro veces que se han actualizado los valores catastrales se han hecho siguiendo este procedimiento. Están introduciendo un criterio distinto, pero este criterio no tiene nada que ver con lo que marca la ley. En la ley está claramente establecido que siguiendo el proceso que está siguiendo San Pedro, tenemos todo para que se apruebe. Nosotros lo que teníamos era etiquetado este dinero para hacer obras concretas. Nosotros teníamos pensado con ese dinero pavimentar la avenida Chocolates, pavimentar aquí la avenida Sendero, en fin, obras muy específicas. Ese aumento no era un capricho, no era para gasto corriente, sino precisamente para mejorar las condiciones de la infraestructura vial de los escobedenses. Por su parte, Luis Donaldo Colosio aguarda la autorización de un 19%. A más tardar esta semana, los diputados locales llevarán los dictámenes al Pleno, donde se espera que se consume el castigo a los habitantes del Estado, que iniciarán el 2022, desembolsando más por concepto de impuesto predial. Para nuevos cambios, Luis García. Tengo en mis manos en este momento un libro que es, la verdad, muy llamativo y por donde quiera que lo he traído en la mano para avanzar en su lectura. Ha llamado mucho la atención, debo decirlo antes de conversar con la autora, que es un libro que está causando mucho interés. Es Anabel Hernández, la autora de EMA y las otras señoras del narco y me da mucho gusto poder saludarte, Anabel. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes y buenas tardes a la autora. Gracias, muy buenas tardes. Anabel Hernández ha mostrado ya este trabajo. Está calientito, digamos, porque va saliendo apenas y es la oportunidad para que mucha gente lo conozca. Esta entrevista que agradezco mucho, Anabel, con mucho trabajo, imagino, en estos días, ¿verdad? Sí, 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 un poco ocupada, un poco ocupada, pero es todo bien, gracias. Me imagino. Anabel, en la introducción, digamos que te refieres al libro como una especie de detrás de cámaras del mundo del narcotráfico y vaya que lo es en su narrativa, una especie de trasbambalinas y pone sobre la mesa la función trascendente, vital, diría yo, de la mujer en la vida del narco, cubriendo necesidades, convirtiéndose en algo que describes como una especie de alimento de la bestia, como algunos lo llaman. Háblanos un poco más de esto, de lo que inspira escribir este libro. Bueno, antes que nada, quisiera darle un pequeñísimo background a tu auditorio del trabajo de investigación que hay detrás de Emma Coronel. Yo soy una periodista que tengo 30 años de experiencia. Desde los últimos 20 años me he dedicado al periodismo de investigación, a la denuncia de actos de corrupción, de abuso de autoridad, de violaciones graves a derechos humanos y del tema del narcotráfico. Mi primer libro sobre esta temática es del 2010, de los señores del narco. Después vinieron otros libros como La verdadera noche de Iguala, como el Raidó, ¿sí? Entonces, es ya un fenómeno, el fenómeno del narcotráfico, yo lo he estado ya analizando desde hace 15 años, desde diferentes aristas. Yo, en mi naturaleza, que es principalmente de investigadora, cuando yo veo un fenómeno social, en este caso criminal, lo que me interesa es ver las diferentes aristas, porque solo viendo las diferentes partes de esta problemática, es que como sociedad podemos entender realmente qué son los carteres de la droga, qué son, quiénes son estos narcotraficantes que traen en jaque, que traen con balaceras, que traen con desaparecidos, con ejecutados todos los días en nuestro país. Y, bueno, ahora, para tratar de dar otra lectura, una lectura más cercana al núcleo, es que hablo de estas organizaciones criminales a partir de investigaciones de diferentes mujeres que han estado involucradas en el crimen organizado. ¿Por qué? Hay otros países, por ejemplo, Italia, que como tú sabes, es ahí donde existe la organización organizada criminal más antigua de todos los tiempos, que es La Magda, en Sicilia. Así es. Es ahí donde, desde la década de los noventas, se han comenzado a interrogar, ok, siempre investigamos a los hombres del narco, a estos, en este caso, de la mafia, a los capos, incluso a los cómplices, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué pasa con las mujeres? ¿Cuál es el rol de estas mujeres? Y es ahí donde surge este libro, con esta hipótesis, porque en México muy pocas veces nos hemos planteado esta pregunta. Ni se la pregunta la sociedad, ni se la pregunta el gobierno. Y hasta este momento, toda la lectura que ha habido sobre las mujeres en el narcotráfico, honestamente y con todo respeto, por supuesto, siempre ha sido desde un punto de vista masculino, machista. Hoy soy yo, como mujer autora de diferentes investigaciones del crimen organizado, que quiero poner esto sobre la mesa. Bien. Luego, dentro, ya hablando del primero de los capítulos, describes, te tomas el tiempo para describir a Emma Coronel de una manera, pues, muy detallada. Rematas diciendo, incluso, que la sensación que te representó estar enfrente de ella, después de un tiempo de la primera vez, como una especie de hoy express, en la que solo faltaba poco para que estallara. ¿Cómo explicar esto? Es muy interesante porque cuando yo conozco ya en persona, yo ya de Emma Coronel había hablado desde el 2010, en mi libro Los señores del narco. Había intentado entrevistar en diferentes ocasiones y nunca había ella aceptado. Finalmente, es en el 2016, donde Emma Coronel decide por primera vez en su vida, por primera vez en la historia, hablar públicamente. Y decide darme la entrevista a mí, a Anabel Hernández, que había hecho una biografía muy crítica sobre su esposo en Los señores del narco. Los señores del narco, si tú lo recordarás, es una biografía muy crítica del Chapo Guzmán y de todo el sistema criminal, complicidades de presidentes, expresidentes, funcionarios públicos, Genaro García Luna, tantos que circularon en ese libro cuando estos hombres estaban en el poder. Bueno, pues, Emma decide darme esta entrevista y pude estar en contacto con ella durante dos años, a partir de 2016 a 2018. Y la verdad es que la impresión que me daba, como efectivamente narro en el libro, y qué bueno que lo recuerdes, es esta mujer contenida. Esta mujer que, por un lado, estaba haciendo propaganda a su esposo, el Chapo Guzmán, al cártel de Sinaloa, haciéndonos creer en esta cuestión de mitomanía, contándonos historias de que el Chapo era muy bueno y que el Chapo era un muy buen marido y que el Chapo narcotraficante, no, a ella no le constaba. Y el Chapo violento, no, el Chapo un violador de mujeres, no, ese no era su marido. Su marido era bueno, quién sabe si traficaba drogas, etcétera, etcétera. Era una propaganda. Detrás de esa propaganda, cada vez que yo le hacía alguna pregunta incómoda a Emma, se veía claramente cómo su semblante cambiaba y cómo todavía inmadura en estos temas de la comunicación y de hablar con los medios, se delataba a sí misma. Realmente, yo la veía una mujer contenida, que de verdad, esta presión de tener que estar mintiendo una y otra y otra vez, era una olla express. Porque además, realmente, y Emma lo sabía mejor que nadie, la historia que ella vivía realmente, cada día en la cotidianidad, estando en el núcleo del cártel de Sinaloa, como primera dama, irónicamente hablando, de Chapo Guzmán, ella lo que vivía un infierno, muy distinto a lo que nos estaba contando públicamente. Bien, debo decirlo, y esto es una invitación a leerlo, por supuesto, que cada capítulo lo acompañas cuando empiezas a hablar de un personaje del narco, y también, obviamente, las mujeres del narco, con una pequeña, pues yo lo entiendo casi como una biografía, una descripción, tanto de dónde nació y de su trayectoria, y algunos rasgos característicos. Hablas en particular en tu libro, Anabel, de Arturo Beltrán Leiva, y esta liga con una figura materna, casi como un mito, pero a la vez, a la par, relatas esta especie de fascinación de este narco, por actrices, como por ejemplo, por Ninel Conde, a quien, por cierto, relatas le envió en una ocasión un regalo bastante, le envió varios, pero uno de ellos que provocó una situación complicada, un auto de lujo. Cuéntanos un poco de esto. Bueno, yo creo que primero habría que decir que este involucramiento de artistas con el crimen organizado no comenzó con Arturo Beltrán Leiva. Si tú leíste bien el libro, las primeras actrices, cantantes que comienzan a aparecer en el libro es desde el primer capítulo, en la época de Ernesto Fonseca Carrillo y de Rafael Caro Quintero. ¿A qué me refiero? Que esta persona de la que tú estás hablando, la señora Ninel Conde, no es que sea la primera ni la última. Estamos hablando que la señora Ninel Conde está en un patrón de conducta, forma parte de un patrón de conducta de mujeres antes de ella y seguramente después de ella. Claro, mencionas a Lucha Villa, Marcela Rubiales, Soy la Flor, Soy la Flor, también estamos hablando de una época distinta, pero más cerca el caso de Ninel Conde que es muy llamativo por ser más de la época que hoy vive la gente. Esta situación, como dices tú, sigue un patrón, pero hoy día parece como que va más arriesgado el asunto, más cerca incluso sin importar que tuviese un marido. Mira, yo de este tipo de cosas me parece que cada historia tiene que verse en su justa dimensión. Este libro, si se quiere ver desde un punto de vista amarillista o simplista, el libro es mucho más complejo de si alguna de estas mujeres estaba casada o no casada. El libro realmente es un análisis sociológico-antropológico, no es un juicio moral de quien estaba casado o quien no estaba casado. no tiene que ver con eso. Si tú lo ves en su profundidad del libro, va mucho más allá de eso. La pregunta es mucho más profunda que eso, es cómo una persona como la señora Ninel Conde o tantas otras antes que ella llegaron a ese punto. ¿Qué es lo que las mueve? Y es ahí donde viene el punto de reflexión social, de debate social al que está invitando este libro. ¿Qué tanto es responsabilidad la situación de crimen organizado que vive en México, de la violencia, de las masajes, de los desaparecidos? Es esta permisidad que durante décadas, no solo ahora, porque entonces estaríamos mintiendo. Si queremos solo enfocarnos en el nombre de una sola persona, de uno de los otros personajes, estamos distorsionando la información. Se tiene que ver todo en su conjunto y ver cómo fue evolucionando y cómo fue agravándose la situación hasta llegar a la situación en que estamos hoy. por supuesto que así se entiende y por eso desde un principio hablaba, es un fenómeno, no necesariamente es por el morbo y no es por ahí por donde hay que entrarle a este libro que tú escribes, Anabel. sin embargo, pues sabemos que esa también es otra parte, pues no de publicidad, pero sí de gente que puede interesarse en leerlo y que le va a resultar un beneficio mayor que el que espera. Ha llamado mucho la atención y te lo tengo que preguntar, eso sería innegable, la respuesta que ya recibes de antemano de otra de las actrices de Galilea Montijo que ella asegura que esto forma parte de una campaña en contra suya que desde hace mucho se lleva, de la cual yo creo que tú eres ajena, no tienes nada que ver con esa situación, van a salir muchos que van a negar esta situación, pero es innegable, tú te basas en testimonios de personas que estuvieron ahí, que fueron testigos. Y en decenas y miles de documentos judiciales de México y Estados Unidos. Están las citas de muchos de estos documentos detrás de cada capítulo, así que, bueno, yo humanamente entiendo, entiendo la intención de negar, estábamos justamente hablando de Emma Coronel que ahí tentada ante mí y ante tantas otros periodistas que después de mí la entrevistaron negando y negando y negando. Recordarás, por ejemplo, el tema este emblemático, pienso yo, de la diputada, era diputada, deja tú si era actriz o no actriz, era diputada, era legisladora en el Congreso de Sinaloa, esta mujer, Lucero Guadalupe, Sanchez López, ¿cuántas veces lo negó? Tres, cuatro veces, algunas veces lloró, algunas veces dijo, voy a demandar y voy a presentar, nunca lo hizo, hoy está en prisión, hoy Emma Coronel que lo negó y la señora Lucero Guadalupe que lo negó, pues están en prisión pues porque los hechos son los hechos, yo lo que puedo reiterarte, como lo he dicho en otras entrevistas es, yo sostengo cada palabra y cada línea que he descrito de lo que ha sucedido en ese detrás de escenas y de los roles que han jugado cada una de las mujeres que menciono, algunos de estas mujeres son más protagonistas que otras, algunas tienen papeles e involucramientos más profundos que otras, pero yo sostengo cada línea y cada letra porque está perfectamente sustentada en testimonios directos de los hechos y en documentos judiciales. Hablando de líneas, hay una que me llamó mucho la atención, muy corta pero que engloba una verdad muy grande, dices el repudio social que por cierto preocupantemente cada vez es menor en México, hay una especie de simpatía hoy día desde hace algunos años, tal vez desde la guerra que encabezó Calderón, hay hasta una cercanía o simpatía o una moda relativa a la delincuencia organizada en México, ¿a qué atribuyes este fenómeno? Tu pregunta es muy importante y básica y fundamental me refiero porque por un lado tenemos a una serie de producciones de series de televisión, de telenovelas, de música que parece más bien enaltecer esta cultura criminal y la llega a frivolizar de tal manera que parece entonces casi inofensiva, los narcotraficantes simplemente son gente muy folclórica y colorida, ¿no? Son casi casi de ficción, si los narcos solo viven en Netflix o en la televisión y no es verdad, si hay un país que sabe que eso no es verdad es en México, en México de los más de 80 mil desaparecidos, en México de al menos un millón de víctimas por parte de los carteles de la droga, víctimas de los carteles de la droga, de acuerdo a lo que ha dicho el propio presidente de la república Andrés Manuel López Obrador entonces me parece que por desgracia sí ha crecido esta cultura de permisidad que incluso permite que hoy algunas personas del mundo de la cultura popular del espectáculo confiesen porque hay unos que ya confesaron que han comenzado a confesar y decir sí soy, sí estuve ahí, sí conocí, sí, sí y qué, ¿no? Bueno, este sí y qué yo no soy nadie para juzgarlo pero este sí y qué se lo deberían decir a las madres de los desaparecidos a las mujeres que han perdido a sus hijos a sus esposos embaraceras víctimas colaterales a ellos es a quienes tendrían que decir sí y qué no a Nabel Hernández y es ahí donde se despierta se levanta este debate este debate social que me parece que es lo más importante que se está dando en este momento yo independientemente de cualquier cosa me parece muy positivo de que la gente reconozca que sí vivieron esas situaciones la negación no nos va a ayudar a resolver el problema es reconociendo y admitiendo y después encontrar las raíces de por qué parece tan fácil un poco la pregunta que tú decías claro después de tantos años de prácticamente tres décadas de trabajo de investigación a Nabel y con los anteriores publicaciones y el reconocimiento que ha recibido con toda esta experiencia y en la antesala del dos mil veintidós que ya prácticamente está a la vuelta de la esquina en qué momento o etapa podríamos decir que se encuentra México en cuanto al fenómeno del narco qué tan arraigado está o si hemos avanzado o hemos retrocedido o de plano no se ha movido un poco abonando a la pregunta que me hacías anteriormente yo creo que México está en uno de sus momentos más complicados en materia de crimen organizado en particular de los carteles de la droga por un lado tenemos pues este este mundo el mundo que yo retrato en EMA y las otras señores del narco y por otro lado tenemos a un gobierno a un presidente de la república que hace una política pública de abrazos no balazos a los carteles de la droga y uno se preguntará claro por eso existe lo que existe y por eso tantas personas dicen sí y qué si desde el propio presidente de la república él mismo va y saluda a la mamá del Chapo Guzmán y dice que esto es un gesto humanitario si él mismo dice que abrazos no balazos estamos hablando tristemente de una de las épocas más decadentes en la historia moderna de México donde hasta el propio presidente de la república dice no hay problema podemos abrazarlos si el propio presidente está invitando a eso pues imaginemos estas mujeres que son sus concubinas que son sus amantes que son sus esposas que son mujeres que entran y salen pues con más cariño los van a abrazar estamos realmente ante una situación realmente muy delicada donde estas personas desde el presidente de la república hasta los demás se olvidan de las víctimas de las miles de víctimas de estos narcotraficantes no estamos hablando de los narcotraficantes como rocanroleros excéntricos ¿no? que uno dirá bueno pues cada quien su vida esto es un tema de interés público y estas organizaciones criminales atentan contra la vida y la estabilidad y la paz de las ciudades en que cada uno de nosotros vivimos hasta que a cada ciudadano no le toque ser cómplice de estas organizaciones criminales no van a entender lo delicado que es yo se lo entiendo porque mi papel mi trabajo de presta de investigación me obliga me hace hablar con madres de desaparecidos desde el 2007 a la fecha con madres de víctimas de feminicidio con madres de hijos esposas o esposos padres de mujeres desaparecidas hijas desaparecidas gente asesinada por los carteles de la droga entonces estamos hablando realmente de un fenómeno donde yo no sé si con balazos esto pueda resolverse creo creo que tampoco es la solución tenemos que encontrar soluciones inteligentes Anabel pero definitivamente con abrazos esto no se va a resolver Anabel hemos visto como con el paso de los años sin asombro porque mentiría si digo que con asombro se confirma que incluso en el mapa de la república mexicana hay entidades en donde es evidente que la narcopolítica sigue ganando posiciones ya hablamos del narco tú has escrito investigado sobre el narco pero el político se vuelve algo peor todavía el político que se envuelve con el narcotraficante hace el mismo daño incluso que estas o forma parte de la delincuencia organizada también está en el ADN del político mexicano me parece que todo tiene que ver con esta con esta manera en que a veces los mexicanos no tenemos una cultura de legalidad más bien impera la cultura de la ilegalidad donde agarra lo que puedas cuando puedas y escapa ¿no? o mientras no te descubran y me parece que esta que este pensamiento es lo que ha llevado a nuestro país hasta este nivel tú sabes que en otras investigaciones periodísticas y lo he documentado he hablado de expresidentes de la república de presidentes de la república de secretarios de la defensa nacional he hablado de secretarios de seguridad pública en el momento que estaban en poder no después en el momento y cuando yo hablaba de esto ellos también lo negaban porque no solo ellas niegan también hay que decir lo que ellos niegan los políticos siempre niegan no pero yo no estaba no pero yo no sabía no pero y después los vemos ya en procesos judiciales en Nueva York como el señor Tomás Jarrington como el señor García Luna etcétera etcétera entonces estamos hablando de que estamos en una situación realmente de crisis de valores donde yo sí coincido también contigo donde la clase política y los funcionarios públicos responsables de la seguridad pública son tan culpables como los propios narcotraficantes de esta situación en la que estamos cuando se corrompen cuando nos venden a los ciudadanos por un puñado de dólares tal vez me regrese un poco pero habrá alguna táctica que funcione alguna fórmula más efectiva que por ejemplo se ha cuestionado desde hace unos años el tema de la prohibición si la prohibición continúa del consumo de la venta de las drogas pues va a seguir esta lucha y hay quien dice que si se cambia esa política se acabaría el negocio ¿tú crees que terminaría que se transformaría cuál sería su destino si se cambia esa política en México? Mira hoy por hoy un ejemplo que te puedo decir es que en Estados Unidos la mayor crisis de drogas que existe en este momento no es por drogas ilegales son por drogas producidas por las farmacéuticas farmacéuticas muy legales farmacéuticas que pagan impuestos farmacéuticas que se supone que tienen que hacer reportes específicos de todos estos medicamentos que tienen opiáceos que tienen drogas psicotrópicos se supone que hay un control muy muy estricto sin embargo hay un todo un mercado de facturas de perdón de recetas médicas de un mercado negro de recetas médicas en Estados Unidos donde tiene hoy a ese país en una crisis de consumo de opiáceos sintéticos el principal el principal problema no solo son las drogas que practican los mexicanos sino las farmacéuticas que venden estas drogas ilegalmente está el tema del fentanilo el fentanilo que muchas veces es producido y vendido por farmacéuticas establecidas legalmente entonces estamos hablando de que cuando se habla de querer frenar o controlar legalizando o no legalizando el consumo de drogas el tráfico de drogas es como tratar de querer detener el caudal de un río con la mano no es así yo sí pienso que es un proceso mucho más complejo que es cultura de legalidad cultura de conciencia por el otro de que vivimos en un mundo tan capitalista e individualista que pensamos que cada uno puede ser de su cuerpo y de su vida lo que quiera no importa yo me meto un gramo de cocaína y qué importa es mi cuerpo no no es solo tu cuerpo con este gramo de droga estás ayudando a matar a miles en México estás ayudando a traficar niños estás ayudando a pornografía infantil estás ayudando al tráfico de mujeres estás ayudando a los pobres crímenes que existen entonces me parece que nos falta una conciencia colectiva ser más más sociedad y menos individuos y estar pensando en luchas como antilavado de dinero en luchas para terminar con estos ciclos de reproducción internos del crimen organizado dentro de las familias del crimen organizado como como desmantelamos esta reproducción cultural emocional psicológica del crimen organizado que surge desde los propios núcleos de las familias criminales hay mucho que hacer pero hay mucho si hay que hacer lo que yo veo es que si hay otras posibilidades bien ya casi para terminar y agradezco mucho Anabel esta oportunidad en algunas otras entrevistas a gente que se ha dedicado a saber un poco también este asunto del narco yo les he preguntado algo que parece muy simple siempre se habla del tejido social se habla de que la situación de falta de oportunidades en nuestro país es el caldo de cultivo para que se generen esos narcos en las pandillas y en los cinturones más bajos esto es un mito esto es algo que no es del todo cierto yo si pienso que no es no es no es toda la razón no es ni siquiera el 30% de la motivación yo nací en 1971 desde que yo nací más de la mitad de la población en México es pobre y pobre de pobreza extrema tú sabes que en México hay población que no tiene ni para comer mañana en el 71 72 73 74 etc etc vivíamos este nivel de violencia vivíamos este nivel de narco cultura vivíamos este nivel de penetración en toda la clase social no no la vivíamos es decir pensar que la gente solo es narco por pobre es también hacer un poco hacerle al limitista que la clase media no es narco que los multimillonarios yupis no se vuelven narcos yo lo que te puedo decir es que si yo si he visto gente de la clase media clase alta que se mete a traficar drogas y que no tiene necesidad simplemente es avaricia yo creo que es más bien es la cultura de la ilegalidad el grandísimo hueco hoyo negro de injusticia y de impunidad que hay en México el principal aliciente para que cualquiera piensa si el presidente puede si el gobernador puede y yo porque no entonces estamos hablando de que la propia impunidad alienta a todos a meterse al negocio criminal no es la pobreza no es la pobreza el principal detonador hay que quitar ese ese estigma sin duda Anabel para invitar a la gente a que se acerque que lea el libro que se empape un poco de estas historias podríamos decirle que le va a dejar un aprendizaje y sobre todo saber un poco más de este fenómeno sin el sensacionalismo de una serie y de eso que mitifica al narco si la idea yo pienso es poder comenzar a hacer un debate mucho más mucho más profundo de la la putrefacción que existe en México en todos los niveles sociales y culturales y que permite que este sistema narcotráfico esté creciendo la gente quiere entender tiene curiosidad quiere saber cómo funcionan los núcleos familiares que son la matriz de este crimen organizado en el que estamos por muchos como víctimas me parece que el libro puede dar algunas respuestas a estas preguntas de una vez Anabel a quienes no han leído los anteriores títulos sobre todo los señores del narco es importantísimo porque es un contexto general que además en el camino desafortunadamente nos va a dejar esa sensación clara de que nadie ha hecho nada que ha sido una simulación la lucha contra el narco en México ¿verdad? Y está el libro del traidor que es el libro más reciente de 2019 donde hablo todavía que es una especie de continuación de secuela ¿no? de los señores del narco donde hablo ya muy específicamente cómo es este maridaje total cómo el cártel de Sinaloa se ha convertido en el cártel más importante del mundo pues porque hay la corrupción total en México y no solo en México sino fuera de México me parece que por eso hablaba un poco de que este libro de Emma y las otras señoras del narco da una visión nueva a una serie de análisis que ya ha hecho anteriormente estos libros dan el contexto de esos análisis las instituciones las personas ¿quién ha fallado más en México en esta lucha contra el narco? yo creo que cuando la gente vea el libro de Emma y las otras señoras del narco va también a levantar ese debate ok sabemos que nuestros gobernantes son muy corruptos lo sabemos yo he puesto nombre y apellido a cada uno de ellos desde el año 2001 a la fecha con nombre y apellido sabemos que el ejército la policía son muy corruptos es verdad y también yo lo he denunciado con nombre y apellido pero no será que también nosotros como mexicano como sociedad somos muy permisivos no deberíamos en vez de seguir aplaudiendo a estas personas incluso que forman parte de la cultura popular en vez de aplaudir no deberíamos de cuestionar me parece que parte de la responsabilidad y este libro creo que nos nos abre los ojos acerca, lectoras a realidades la responsabilidad también es cada uno de nosotros luego dijo un presidente hace muchos años la solución somos todos y hubo quien le contestó la corrupción somos todos es por ahí todos podemos hacer el cambio es la ambivalencia si somos parte de la corrupción hacemos que las cosas se empeoren si somos parte de la solución hacemos que el país cambie exactamente Anabel Hernández podríamos quedarnos un buen rato conversando te agradezco esta oportunidad al contrario y gracias a todos los que nos hicieron llegar también el libro y obviamente la gente invitada a leerlo este y los títulos anteriores muchas gracias Anabel el 4 de diciembre es la presentación aquí en la fil y los espero esperan mis lectores un abrazo Anabel gracias gracias hasta luego nunca te rindas ese es el título de un nuevo libro que fue presentado que fue presentado a lo largo de estos días esta semana y habla sobre Checo Pérez este piloto mexicano de Fórmula 1 que es todo un ejemplo un orgullo también y lo más importante una promesa porque todavía sigue su carrera en alza sigue avanzando en esta difícil competencia en este deporte donde México pues no se ha caracterizado por tener grandes figuras en las últimas décadas Checo Pérez es retratado desde sus inicios en este libro de Nunca te rindas por Alejandro Rosas y Francisco Javier González con quienes platicamos para este espacio de nuevos cambios Nunca te rindas así se llama este libro así se titula la obra que platica la trepidante carrera de Checo Pérez creo que en este momento todos sabemos quién es Checo Pérez todos ya hemos disfrutado aun seamos propios o ajenos al automovilismo de cada una de las noticias positivas que constantemente nos da alegrías a quienes somos y a quienes no son tanto aficionados al deporte y en especial al automovilismo y me voy topando con este libro que Alejandro Rosas y Francisco Javier González han tenido la oportunidad imagino también con mucho gusto de hacerlo en el momento justo en la cumbre en que se encuentra Checo Pérez les saludo con mucho gusto Alejandro Francisco Alejandro primero ¿cómo estás? buenas noches buenas noches muchas gracias por la invitación y es un gusto estar aquí contigo muchas gracias Francisco Javier González ¿cómo estás? hola Víctor igualmente un placer de charlar contigo unos minutos gracias por la oportunidad muy muy amable también y la gran oportunidad es para mí Paco primero les decía yo antes de comenzar esta charla o de comenzar esta grabación que el libro de entrada es demasiado ágil que parecía o sería paradójico que fuera lenta a su redacción lo primero que le puedo recomendar a la gente que a lo mejor no es muy dada la lectura o no está acostumbrada aquí se van a topar con un libro particularmente ágil de lectura y muy interesante Paco platícanos de dónde salió la idea de esto qué bueno que lo sientes así Víctor bueno la idea sale del gran momento que tiene Checo Pérez fíjate que estábamos en una comida con Gabriel Sandoval a través de quien nos conocemos personalmente Alejandro y yo porque nos seguíamos a través de de los medios y de los grandes libros que ha escrito desde hace mucho Alejandro en una comida con él y empezamos a hablar de un triunfo reciente que había tenido Checo Pérez esto fue en el mes de junio y dio tan animada la plática Gabriel que dijo oigan por qué no escriben algo de Checo Pérez nos quedamos viendo Alejandro y yo y dijimos oye será Alejandro es un fan de la Fórmula 1 desde los noventa entonces no podrá criticar él y ya tiene un libro de Fórmula 1 por lo tanto no este no era algo y que que él fuera a iniciar para mí si era una sorpresa y la verdad es que creo que un par de este de brindis después dijimos que sí que sí le entrábamos y yo creo que nos hemos divertido muchísimo Alejandro dentro de la primera lectura que tuvimos la oportunidad de hacer del libro hay un capítulo que se llama El talento que infundía miedo y relata algo que quisiera dejando picada la gente pero que nos dieras un poquito de sinopsis una sinopsis de este capítulo desde muy pequeño desde los 14 años ya se veía ese Checo Pérez que hoy es un monstruo del automovilismo bueno tengo que decirlo esa parte es de mi querido Francisco fíjate que nosotros construimos este libro en dos voces narrativas al final lo que hicimos fue juntar dos cronistas Francisco y yo nos gusta contar historias y las contamos yo me dediqué a desarrollar toda la parte de lo que había sido el 2020 y Francisco toda la parte de la trayectoria de Checo desde niño entonces la idea al contar lo que queríamos era que funcionara un poco como serie de televisión donde digamos empiezas en el 2020 y luego en flashbacks te vas al pasado regresas al 2020 a otro momento de esa campaña luego te vas al pasado es por eso que está está estructurado así pero Francisco por favor tú una sinopsis porque a mí también me parece que es un gran capítulo ese como inicia me te agradezco mucho Alex bueno este capítulo básicamente habla de que en efecto Checo desde muy pequeño empezó a ganarle a niños de mayor edad que él que cuando tienes 8 10 12 años dos años de diferencia son mucho en peso y el peso tiene que ver mucho con conducir un auto de carrera sea un kart o sea en categorías superiores entonces llega el momento en el que existe una gran interrogante que por ahí este pone el libro en la mesa de que efectivamente su papá estaba arriesgando demasiado a Checo Pérez a edadas muy tempranas corriendo a esas velocidades que él dominaba perfectamente pero que a fin de cuentas era un riesgo o era grilla de los demás papás y los demás pilotos que no querían que alguien más pequeño les ganara casi cada vez que se subía a un auto y justamente ese talento que infundía miedo lleva en algún momento al papá del Checo que fue el gran impulsor de su carrera y el propio Sergio tomó la decisión si no nos vamos de México no la vamos a hacer no vamos a triunfar y se fueron a Estados Unidos y luego a Europa como se pudo pues dejando si finalmente Víctor esa esa gran esa gran duda le tenían miedo a Checo Pérez si pienso que si le tenían miedo a fin de cuentas y no querían competir contra él Exacto Alejandro hablas de 2020 en específico y fue en ese año en el fatídico 2020 cuando se da lo que le llaman la traición en donde sorpresivamente se da una situación con la escudería pero además 2020 fue un año difícil para todos y para Checo también fue incierto Sí, efectivamente bueno la traición es quizá el momento cumbre de la narración del 2020 porque ahí se expone todo lo que fue su salida de Racing Point que es un momento muy dramático en muchos sentidos pero evidentemente toda la historia de ese 2020 se inserta de una manera en que cualquier lector se siente identificado porque todos iniciamos el 2020 como un año más con las esperanzas propias de cuando inicia un año nuevo esperando que sea mejor que el anterior y de pronto nos cae a todo mundo la pandemia se empiezan a cerrar los deportes se suspenden los Juegos Olímpicos se cierra la NBA NFL y también le toca la Fórmula 1 además en un momento en que a Checo iba a tener muy buen auto o sea realmente y lo demostró en el año entonces podía tener parecía que iba a tener una de sus mejores temporadas siendo además la número 10 y de pronto como lo sucedió al mundo todo eso que era muy esperanzador en los primeros meses empieza a ponerse oscuro 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 se viene hacia abajo definitivamente en términos de pasamos de la esperanza a la peor proyección y luego viene como ese renacer de Checo después de que sale de la escudería entonces creo que exactamente contar la historia de Checo Pérez en el 2020 es también contarnos o nos podemos ver reflejados en ella esta situación y Checo Pérez es un ejemplo de aquello de que de las crisis viene la oportunidad yo creo absolutamente si 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 porque además sabes Víctor no fue una ni dos ni tres fueron muchas yo creo que este libro podría parecer de ficción no es de ficción son diferentes pasajes diferentes capítulos sin ser una biografía tal cual pero si si nos entrega varias instantáneas de los problemas que pasó Checo del cómo los fue superando y básicamente pues con ese mantra lema hashtag actitud de vida que es no te rindas con una aclaración que siempre hace Alejandro y que me parece que es bastante prudente no es un libro de superación personal Alejandro no es un libro de autoayuda pero si toma su título de la traducción del español del hashtag que ha utilizado Checo gran parte de su trayectoria bueno la verdad es que el ejemplo arrastra y contar estas historias Alejandro es vital para el México contemporáneo no que claro fíjate que aquí lo que quisimos contar a ver hay una cierta reticencia de los lectores a cuando ven algo de deporte es como huirle no quizá lo consideran que no está a la altura de otro tipo de libros o de otras obras sino que pues hay es deporte como que se les menosprecia aquí en México creo que hace falta y lo hemos platicado Francisco y yo mucha literatura deportiva o de algún momento de algún personaje pero yo creo que aquí efectivamente la manera en que nosotros podemos plantear la historia de Checo es incluso podríamos sacar a Checo de ser piloto y meterlo en el ámbito de la arte de la pintura o como abogado es decir lo que estamos contando más allá de propiamente la experiencia deportiva porque no es un libro técnico lo que estamos contando es la vida del personaje es la vida de un protagonista que si fuera un libro de ficción tendría que enfrentar ciertos momentos a lo largo de su vida de su trayectoria los enfrenta algunas veces toma buenas decisiones otras malas pero va subiendo va ascendiendo hasta que llega a un punto climático entonces creo que exactamente contar este tipo de historias en momentos como el que vivimos porque México ahorita está padeciendo una situación difícil como el resto del mundo más la inflación más la crisis económica más todo lo que hemos vivido por la pandemia fallecimientos y demás entonces estos momentos que nos da Checo desde el 2020 y este año los podios dos grandes premios ganados y demás se convierten como en el eje de una historia que nos hace cuando menos por un momento sonreír y tener esperanza de que también las cosas pueden mejorar para cada uno de nosotros sin duda y en ese contexto tener a dos autores como ustedes cada uno en su área con una amplia experiencia y un estilo propio pues es enriquecedor Francisco aunque no es un libro técnico o del deporte de este del automovilismo o de la Fórmula 1 que si es importante aclarar esto que hacen ustedes si sería importante hablar lo decíamos afuera del aire el camino para llegar a esto para el podio de Checo Pérez para los podios que ha conseguido no es un camino fácil si en el fútbol es un camino difícil para un muchacho subir de fuerzas básicas desde niño los papás ahí cerca también es la historia de Checo Pérez a final de cuentas en la Fórmula 1 que ahí hay que batallarle para lo principal conseguir patrocinadores incluso si por supuesto mira que una de las decisiones que toma Checo junto con su familia es que a los 14 años él se va a Alemania se va solo y su alma y se va sin boleto de regreso y se va a una población que está al noroeste de Berlín alejada de toda la civilización prácticamente porque ahí es donde ahí es donde encontró esa primera oportunidad de dar el salto a Europa en una escudería pequeñito un equipo muy pequeñito y de allá en adelante Checo en varias ocasiones estuvo a punto de tirar la toalla no aguantaba lloraba extrañaba a su familia extrañaba los postres de Guadalajara porque es bastante dulcero por cierto el Checo Pérez pero este pero se supo sobreponer a todo eso entre otras muchas como la pollada trapera que ya comentabas con Alejandro entonces sí yo diría creo que es un libro que se lee fácilmente es un libro que ojalá nos den la oportunidad de leer para que vean lo notable de una vida de un deportista que además sí nos da algunas referencias en infografías y en algunas cuestiones que son muy muy sencillas de digerir sobre qué es la fórmula 1 sobre la carrera del Checo Pérez sobre más o menos en qué consiste el gran circo pero básicamente se refleja en su vida y en ese año terrible del 2020 que a todos nos marcó yo también te diría me parece que es un libro que puede leer todo tipo de público es clasificación lo pueden leer niños lo pueden leer jóvenes lo pueden leer gente madura me parece que en todos los casos nos entrega buenos ejemplos y lo más ágil posible de lo que ha sido esa trayectoria increíble de Checo Pérez Alejandro para ti como divulgador de la historia como se te define desde hace ya buen tiempo ¿qué ha representado esta experiencia de escribir este libro? No, bueno fue realmente un privilegio además hacerlo con Francisco como él comentó al principio de esta entrevista todo salió a la raíz de nuestro editor común Gabriel Sandoval y una comida y whisky y buena conversación y si de ahí de todo salió además un libro para mí es de los que más he disfrutado es decir digo tengo todo lo que he publicado el 98% es historia es Madero es la revolución la intervención francesa me divierto mucho me entretengo mucho lo disfruto mucho pero este asunto de volver otra vez a revisar periódicos hacer como esa investigación hemerográfica que antes era más común cuando estaban abiertas las bibliotecas o las hemerotecas revisar ahora por ejemplo por primera vez es la primera vez que yo reviso las cuentas de Twitter de alguien para poder también fincar la historia que contamos que es todas las cuentas de redes sociales de Checo hacer una investigación que sí tuvo que ser fugaz pero buscar en periódicos confrontar información y además irlo comentando sobre la marcha con Francisco híjole yo lo disfruté muchísimo y además estoy encantado creo que es un gran libro el que tenemos o el que hicimos e independientemente del éxito o no que tenga que yo espero que sí porque creo que yo le pido a la gente que se dé la oportunidad de leer este libro pueden decir a mí la Fórmula 1 no me gusta a mí el deporte no sé qué léanlo o sea realmente te captura como sería una serie del rey de Zimbabue en Netflix que de pronto lo empiezas a ver y aunque no tenga nada que ver Zimbabue con nosotros está tan bien contada que terminas enganchado pues eso es esto entonces a nivel personal jamás me hubiera imaginado dos veces escribir de Fórmula 1 en mi vida pues esta es la segunda vez y creo que lo hemos disfrutado mucho y lo estamos disfrutando mucho Francisco Javier y yo y va a servir bastante le digo a los dos Alejandro Francisco para que la gente incluso se acerque a otras disciplinas en México de pronto nos casamos mucho con el fútbol y el béisbol y se nos olvida un deporte con esta importancia y un representante como Checo Pérez Paco para ti hoy Checo Pérez está a punto de subir a un podio con Hugo Sánchez con Rafa Márquez con Fernando Valenzuela ¿cómo lo ves? no veo a esa altura si lo veo a esa altura es decir si consideramos que Checo tiene prácticamente 11 años corriendo en la Fórmula 1 donde hay solamente 20 asientos por año para cada piloto de repente ha variado a 22 de repente a 18 pero vamos a poner un promedio de 20 asientos ya ha durado 11 años y es de los veteranos de la Fórmula 1 y se tutea con Verstappen que es su compañero de equipo pero también de repente rebasa a Lewis Hamilton y se da su tete a tete con Valteri Bottas encuentras que es un piloto de escala internacional no cualquiera porque se habla mucho este es el patrocín del Checo no hay piloto que llegue sin apoyo a la Fórmula 1 pero no hay piloto que maneje sin chocar en la primera carrera si no tiene la pericia y la valentía suficiente para mantenerles ahí además durante 11 años entonces sí me parece que Checo está en ese nivel en un deporte que nos es más vejano porque si pensamos en grandes ligas pues yo no sé cuántos jugadores hay en grandes ligas si pensamos en una liga como la mexicana en España pues tienes sobre 600 jugadores actuando en la primera edición de cada país cada temporada aquí tienes 20 lugares entonces yo creo que por la dificultad del deporte Dios a los mejor opinion si pongo a Checo ya en ese lugar muy bien Alejandro nos quedan un par de minutos me gustaría que invitaras a todos los que son no aficionados al deporte y que les gusta leer que le den esta oportunidad o estos minutos estos días de lectura al libro Nunca Rendirse Miren se están buscando una lectura como para estos días que vienen de Sembrinos o un regalo con un libro fresco que tenga una lectura dinámica pero que además combina suspenso emoción drama angustia incertidumbre protagonistas villanos héroes yo le pido a tu público que se acerque a Nunca Te Rindas no es como dijo Francisco hace un ratito no es un libro de superación personal podría ser una novela un thriller de suspenso sin ningún problema así que acérquense pensándolo no como un libro de deporte sino como un libro que te pueda aportar muchas cosas en ese sentido de por el gusto simplemente de leer Alejandro Rosas Francisco Javier González un gusto saludarlos que haya mucho éxito con este libro que no sea el último porque además la historia de Checo Pérez todavía da para mucho gracias a ambos y buenas noches muchas gracias un saludo a ti igualmente muchas gracias por la oportunidad otra vez hasta luego muy amables continuamos como cada domingo vamos a escuchar y a ver las frases noticiosas de la semana adelante una empresa dedicada a las telecomunicaciones será la responsable de proveer 800 camiones a Nuevo León y tomando en cuenta los criterios de economía eficiencia eficacia imparcialidad honradez y transparencia y por haber cumplido con los requisitos técnicos legales y económicos y mientras la polémica estalla la autoridad le adquiza el juego las unidades que tenemos actualmente en la ciudad son unidades para ganado adaptadas para los pasajeros aquí son autobuses de low entry que son los que circulan en los países desarrollados tuvo que venir un extranjero para puntualizar los problemas de seguridad que tiene la región los problemas que tenemos nosotros con las organizaciones criminales con el tráfico de humanos o de drogas o de armas esos son problemas que tenemos las dos naciones es una responsabilidad que tenemos las dos naciones entonces en eso estamos trabajando bastante pero aun con eso le siguen regateando recursos a la Fiscalía de Justicia pero también yo no quisiera que dejaran de ver a la Fiscalía hay otras áreas también que no son tan prioritarias que pueden ajustarse el cinturón como lo ha hecho la Fiscalía por tres años el problema es tal que ahora resulta que las cámaras de seguridad no sirven como se pensaba lo dice el estudio más que nada el problema es que no graban pero no es que la cámara no funcione ni no la podamos ver las cámaras si funcionan los enlaces funcionan la capacidad de almacenamiento eso nos rebasa entonces en lugar de almacenar tres meses estamos almacenando tres días con los homicidios arriba del 11% el gobernador matiza hay estrategia llevamos apenas dos meses de gobierno y los resultados son muy muy buenos mi primer mes como gobernador bajó 30% el índice de homicidios mi segundo 45 noviembre vamos a cerrar por menos de 50 pero más que hablar de números lo que les quiero decir es que obviamente ha habido eventos mediáticos tragedia en Chiapas hay 54 migrantes muertos tras volcar un trailer nuestro abrazo fraterno a sus familiares muy lamentable y dimos hoy la instrucción para hacer toda una revisión sobre esto ante ello la Guardia Nacional afirmó que por sus retenes nunca pasaron también aquí es importante recalcar que este vehículo no había cruzado ninguno de los puestos de revisión que se tiene para rescate de migrantes se anunció por fin el refuerzo de vacunas adultos mayores calculamos por la dinámica de los operativos que podría llevar hasta dos meses el completar la cobertura de vacunación de refuerzo a los 12 millones de personas adultas mayores de 60 años y uno de los primeros fue el inquilino de Palacio Nacional por su cara parece que si le dolió para nuevos cambios Luis García hasta aquí esta edición de nuevos cambios esperamos que haya sido de su agrado quédese con el resto de la programación de multimedios y también mañana la esperamos en los telediarios desde las 5 de la mañana que descanse que descanse ¡Gracias!